Un ánimo junto a la cruz pedimos con fervor Si según tu dicho, oh Jesús, manda el Consolador Oh, manda otro pentecostés potente Salvador Y con el fuego otra vez aviva los señores Oh, a mí, oh fuego vencabal, oh aslo descendén Y en el alma de cada cual tu tiempo establecés Oh, manda otro pentecostés potente Salvador Y con el fuego otra vez aviva los señores Mediante fe y oración el cielo abrirás En santo fuego harás bajar y nos avivarás Oh, manda otro pentecostés potente Salvador Y con el fuego otra vez aviva los señores Destruye el egoísmo Destruye el egoísmo, sí, y quema todo mal Ven, 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 fíjanos aquí los fuegos celestial Oh, manda otro pentecostés potente Salvador Y con el fuego otra vez aviva los señores Oh, manda otro pentecostés potente Salvador Y con el fuego otra vez, avívalos Señor Oh, manda a los infiernos, tu dolente salvador Y con el fuego otra vez, avívalos Señor Un ánimo, un guay a tu, pedimos no cremón Segundo dicho, oh Jesús, manda el Consolador Oh, manda a los infiernos, tu dolente salvador Y con el fuego otra vez, avívalos Señor Oh, manda el fuego otra vez, avívalos Señor Y con el fuego otra vez, avívalos Señor Mediante fe y oración, el cielo abrirá El santo fuego hará, avívalos y nos avivarán Oh, manda a los infiernos, tu dolente salvador Y con el fuego otra vez, avívalos Señor 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 Oh, manda a los infiernos, tu dolente salvador Y con el fuego otra vez, avívalos Señor Oh, manda a los infiernos, tu dolente salvador Y con el fuego otra vez, avívalos Señor 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 Y por el fuego, ya ves, así van los señores. A ver, hermanos. Manda otro pentejo, ser potente salvador. Y por el fuego, otra vez, aviva los señores. Manda otro pentejo, ser potente salvador. Y por el fuego, otra vez, aviva los señores. Manda otro pentejo, ser potente salvador. Y por el fuego, otra vez, aviva los señores. Manda otro pentejo, ser potente salvador. Y por el fuego, otra vez, aviva los señores. Manda otro pentejo, ser potente salvador. Y por el fuego, otra vez, aviva los señores. Manda otro pentejo, ser potente salvador. Y por el fuego, otra vez, aviva los señores. Manda otro pentejo, ser potente salvador. Y por el fuego, otra vez, aviva los señores. Manda otro pentejo, ser potente salvador. Manda otro pentejo, ser potente salvador. Y por el fuego, otra vez, aviva los señores. Manda otro pentejo, ser potente salvador. Yo creo que el pueblo, ahí en Pentecostés, mi hermano, cuando les dio esa gran experiencia, bajó su poder a su Espíritu Santo, se sentían contentos, alegres. Cuando empezaron a ser perseguidos, empezaron a flaquear, las fuerzas se fueron y se juntaron, lloraron y vieron otros. Y yo creo que lo que está faltando aquí es eso, por lo menos a mí, yo lo sé a usted, amén, hoy día necesito otro que te guste. Amén. Padre, te damos las gracias, te amamos, te bendecimos. Estamos muy, muy agradecidos, Padre, porque tú nos has dado vida, nos has dado salud, y podemos estar aquí alabando y glorificando este nombre que es sobre todo nombre. Bendice a cada hermano, cada hermana que está a través del internet, Señor. Principalmente a mi hermana Rebeca Moreno, Señor, que no se pudo contactar esta mañana, que estaba llamando de Washington. Sea tu gracia con ella, Padre, misericordia, guiándola y guardándola. Y te rogamos por nuestros hermanos que están conectados en este día, en este lugar de Padre Las Casas, Señor. Quizás también Osorno, quizás también, Señor Valdivia, Blanco Victoria, Salvador, Copiapó, Señor. Te damos las gracias por todo, mi hermano, a nivel nacional, y todos los hermanos que no han podido congregarse, Padre. Señor, sé tu Espíritu Santo bajando alrededor de ellos. Los que están enfermos, seas tú sanándolo. Sabemos que ya tú lo sanaste, Señor. Ahora, solamente reclamar nuestra oración, Padre, Señor, porque todo en ti está hecho, Padre. Te amamos y te bendecimos. Te damos la honra, te damos la gloria. Se estuvo guiándome esta mañana, sacando toda flojera de mí, Señor, todo sueño. Padre, todas cosas que estorben, pero queremos estar en tu presencia, Padre. Pero, sobre todo, manda fuego, Padre. Ese fuego divino de tu palabra. Y que ese fuego venga y nos avive, Padre. Avívanos lo que ya sabemos, Señor. Que tu presencia baje, Padre. La presencia del Espíritu Santo, sea bajando para que realmente, Señor, en nosotros haya vida. Te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria. En el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer la Biblia. Vamos a leer Éxodo. Éxodo 3. Estuve leyendo el viernes Éxodo 1 y 2. Y realmente me sentí triste porque muy poco hermanos leen los billetos. Esperamos que Dios nos sea ayudando. Amén. Éxodo 3, verso 1. Y presentando Moisés, las ovejas de Getro, su suegro, sacerdote de Madian, llevó las ovejas a través del desierto. Y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama en medio de una salsa. Y él miró y vio que la salsa ardía en fuego. Y la salsa no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran división. ¿Por qué causa la salsa no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la salsa. Y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, eme aquí. Y dijo, no te acerques. Quita tu calzado de tus pies. Porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre. Dios de Abraham. Dios de Isaac. Dios de Jacob. Amén. Amén. ¿A cuánto Dios le ha dicho que él es nuestro padre? Amén. 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 Y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro. Porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo, luego Jehová. Bien he visto la aflicción de mi pueblo. Que está en Egipto. Y he oído su clamor a causa de sus exactores. Fue ese conocido sus angustias. Y he descendido para librarlo de manos de los egipcios. Y sacarlos a aquella tierra. A una tierra buena y ancha. A tierra que fluye leche y miel. A lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del freseo, del jebeo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel, ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con que los egipcios oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saques de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Y esto será por señal que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y dijo, Moisés a Dios, de aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran, ¿Cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y él respondió, y él respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Padre, te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria. Si no tengo, si tengo un malentendimiento, parece que cuatro reuniones he leído esta porción de la escritura. Sé tú bajando a nuestros corazones. Sé tú bajando a nuestros, a nuestros pensamientos, Señor. Y permite, Señor, esta tarde, o esta mañana, que tu palabra baje treinta centímetros. Que baje de nuestra cabeza a nuestro corazón. Saca todo razonamiento, saca toda idea, saca toda escandalidad, saca todas cosas que hemos oído, y permítenos pararnos esta mañana, para oír lo que tú hablaste, Señor. Te damos las gracias, te damos la honra, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomé el asiento, mi hermano. Estamos más que contentos, más que agradecidos. De que Dios nos tenga aquí reunidos. Amén. Qué triste va a ser el día cuando esas puertas se cierren. Quizás cuántos hermanos se han quedado en la casa, cuántos hermanos se han olvidado, y cuántos hermanos van a buscar el compañero. Amén. Yo no lo sé, Dios lo sabe. Amén. Amén. Pero en aquella hora, un profeta en esta edad, nos dijo, que un día el tabernáculo Granjan, iba a ser una bodega. Amén. Porque el concilio tiene todo preparado. Todo está listo. La marca de la bestia está lista. Amén. La marca del Espíritu Santo también está lista. Amén. Todos los acontecimientos que están en esta tierra, todo está listo. Amén. Amén. Dios prometió en el primer éxodo sacar a su pueblo a los 400 años. Y Dios cuando promete algo, Él lo cumple. Amén. Si hay unas cosas que ustedes tienen que mirar en la palabra, puede que se demore un año, dos años, veinte años, cien años, doscientos años, cuatrocientos años, pero Dios va a cumplir la palabra. Amén. El problema está que nosotros somos desconfiados y queremos que la cumpla el tiro. Quizás en estos 400 años que Él prometió que iba a sacar a su pueblo de la esclavitud y a la nación a la cual ellos estuvieran, lo iba a juzgar con mano fuerte, quizás muchos dudaron y murieron quizás a los ciento veinte años, o a los ciento cincuenta años, pero un remanente que llegó al final creyendo. Amén. Recuerden, lo que Dios prometió, Él lo va a cumplir. Amén. Amén. Si Dios prometió a usted y a mí transformarnos en un abrir y cerrar de ojos, es porque Dios lo va a hacer. Amén. Amén. Si Dios prometió que los muertos en Cristo van a resucitar primero, es porque ellos van a resucitar primero. Amén. Si nuestro hermano Pablo habló por el Espíritu Santo y en Hebreos capítulo once, mostró a todos los mártires como ellos murieron y murieron viendo este día. Esperanzado en este día. Amén. Y ya van casi dos mil años en esta tierra cumplido. Ellos, y lo que Dios les prometió a ellos y lo que Dios lo promete a usted y a mí ahora, Él lo va a cumplir. Amén. Amén. Piense usted dos mil años que Él prometió, mi hermano, que Él vendría en esta edad final y habría una resurrección. Amén. Y usted dirá, imposible que venga. Dios la va a hacer. Amén. Lo que importa es que el creyente a veces no se mantiene bajo la expectativa. Amén. 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 El creyente a veces lo absorbe el mundo, lo absorbe el negocio. Amén. Lo absorben las deudas. Amén. Lo absorben los problemas. Amén. Y las deudas no son culpa de Dios. Amén. Las deudas son por nuestra, nuestra mala fe. Amén. Amén. Porque si tuviéramos fe, creeríamos que Dios nos va a darnos. Amén. Amén. El creyente se mete en deuda porque no tiene fuerza de voluntad para creer que lo que Dios dijo lo va a cumplir. Amén. Amén. El creyente no tiene la fuerza para creer que en un momento determinado no tiene comida y Dios le va a dar comida. Amén. Porque Él es el que provee. Amén. Si Dios proveyó un carnero donde no había carnero, ¿qué Dios no puede hacer, mi hermano? Amén. Amén. ¿Cuánto lo cree, mi hermano? Amén. Dios puede tomar gente que ni son creyentes y quizás por reírte de ti te llevan comida y están cumpliendo la palabra. Amén. 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 Yo he contado aquí muchas veces una experiencia del hermano Belli que él oró al Señor, quizás la familia, sus niños, todos orando y quizás dudando, la esposa, quizás los niños y él creyendo, no, si Dios va a proveer. Amén. Eran cinco niños, más ellos dos eran siete y no había trabajo, no había comida, no quizás el desayuno quizás fue un poquititito, que se comieron un pedacito de pan con un té, quizás sin azúcar, pero llegó el almuerzo, mi hermano, y él dijo, hija, pone la olla y vamos a orar porque Dios va a proveerlo. Dios requiere esa clase de fe, mi hermano. Que cuando tú no tengas nada, crea que Dios lo va a darlo. Amén. Fe no es algo que cuando tenemos, no, fe es algo que cuando no lo tenemos, creemos que lo tenemos aquí, Dios lo va a darlo. Amén. Por eso es que el pueblo carece muchas veces y se deja llevar por las circunstancias negativas de la vida y dejan de lado realmente la palabra de Dios. Amén. Y a veces al que debemos darle la preeminencia, en el mensaje de Cristo, el misterio de Dios revelado, dice a sus siervos que a él debemos darle la preeminencia. Amén. Amén. Lo cual significa que nuestra vida, lo primero es para Dios. Amén. Si vamos a comer, primero la oración a Dios. Amén. Si vamos a hacer un trabajo, vamos a orar a Dios. Amén. Si vamos a jugar, vamos a orar a Dios. Amén. Amén. ¿Cuántos lo creen con todo su gracia? Amén. Amén. Y ahí está mi hermano creyendo con su familia, quizá la familia, algunos dudosos, porque día a sus cinco hijos no están perseverando. Amén. Ni su esposa está perseverando. Y su esposa, de cuando le gustaba cortarse el pelo, y mi hermano Beli sufría con ella. Y se dejaba estar. Y luego perseveraba un tiempo. Y luego cuando le crecía el pelo, ya venía a estar un tiempo. Y luego se dejaba estar. Era una batalla continua. Amén. Pero él se mantenía creyendo. Amén. 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 ¿Cuándo lo creen? Amén. Amén. Y cuando en su fábrica trabajó mucho con su hermano, que está aquí adelante, mi hermano Peña, el hermano, el hermano Beli, y le aumentaban el sueldo o bonos que le daban, él llegaba aquí y me decía, Pastor, he recibido tantos bonos y aquí está tanto. ¿Qué es lo que tiene que pagar? ¿Qué es lo que tiene deuda? Páguelo. Y él no ganaba gran plata. Pero lo primero, para Dios. Amén. Ahora, ¿cómo está usted? ¿Cómo estoy yo? Amén. A veces vivimos pensando que yo gano solamente 500 y no me alcanza para nada. Mira, si tú ganaras un millón, tampoco te va a alcanzar. Amén. Y si tú ganaras dos millones, peor. Porque si lo poco eres infiel. Amén. 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 Porque si lo poco, tú no sabes diezmar a Dios y crees que está diezmando al hombre. Y cuando tú estás diezmando al hombre, ya fue en el sacado. Amén. Eres un miserable, pobre y miserable, ciego. Está desnudo. Amén. Ay, ay, ay. Yo anoche estuve ando con la parranda, hermano. Estuve en un cumpleaños de la Rocío que está aquí. Póngase de pie en la Rocío. Cumplo 18 años. Amén. 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 Y después en mi cuadra estaba de fiesta. Estaba juntando dinero para comprar equipos para que no le roben. Amén. Y dijeron que hasta las doce iba a estar, pero estuvieron hasta las seis de la mañana. Y como la una comenzó ese reggaetón. Tom, 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 tom. Oiga, anda, pero... Me puse una almohada acá, mi hermano. Amén. Amén, lo cree usted con todo su corazón Cree que Dios le va a hablarle Dios es real y verdadero Y mi hermano Beli, mi hermano Lo tomo yo como ejemplo Porque una vez estábamos techando Este techo, el oso techo Y estábamos arriba mi hermano Y se puso los nublados para caer agua Y comenzó a asimpiar Oh hermano El hermano Beli, éramos tres o cuatro hermanos tamarrías Dijo, oremos Nos pusimos a orar y Dios paró la lluvia ¿Cree que Dios puede parar la lluvia? Amén Dijo Elías, no habrá lluvia ni rocío sino por mi palabra Amén Amén Y mi hermano dice que Para terminarle, contarle Para que vean que Dios es un Dios que provee Amén Una prima, o no sé qué es lo que es De aquí de Renca Sintió ese día de matar a una gallina Pero no le hace la muerte al hermano Si no No la charqueó, la cortó digamos en pedazos Y la puso en la olla Quizá le echaría No sé, arroz, no sé este o papa Porque el arroz, la papa y el pollo se cuece casi todo a la misma A la misma Tiempo Eso Se me acuerdo de algo así Amén Entonces Le trajo al hermano una olla Y ellos estaban ahí La hermana Ya Georgina Coloca la olla en agua Vamos a estar orando Dios proveerá Amén Hoy Y al ver la olla pelada A ver la olla con agua Al ver los niños con hambre Yo creo que es desesperante Yo una vez tuve una noche Desesperante Cuando la niña mía, Sara Me decía Papá, quiero pan Y a dónde le iba a dar pan Si no había pan No había No había No había Este asunto de Marina para hacerle pan No, no había nada Es desesperante Lo ver los niños con hambre Y que el papá le diga Dios va a proveer Ahí se necesita fe Amén Y fe se agrada O sea Dios se agrada Cuando usted lo tira a él por fe Amén 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 Mire como Dios tocó Ese corazón allá Y llegó ahí a la hora de almuerzo Con su olla Rica cazuela Ve que Dios provee Amén Dios el mismo de ayer De hoy por los siglos Dios proveyó un cordero Allá donde no había cordero Amén Porque el eje va a ir Amén Y no le podrá proveer Algo que usted necesita Amén 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 Oh lo podemos contar Las anécdotas que tuvimos Amén 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 Oh son extraordinarias Mi hermano Amén 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 Porque Dios siempre está presente Amén Amén Él nunca lo ha abandonado a usted Amén Amén Somos nosotros los que lo dejamos de lado Amén 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 raciocinio, con nuestra mente, amén oh Dios nos ayude Dios nos dé gracia Dios el mismo de ayer de hoy y por los siglos usted dirá esta mañana es que yo no tengo fuerza para nada si usted creyera si usted orara si usted se entregara las manos del Señor si usted se rindiera verá la gloria de Dios Marta no te he dicho que deje de cocinar que deje esto para que vea la gloria de Dios Marta estaba muy afanada con la cocina, muy afanada con las cosas de la casa en cambio María estaba a los pies del Señor escuchando la palabra no te he dicho Marta que voy a recitar a Lázaro si sé que lo voy a recitar al día por cero pero Dios está hablando presente como hoy día Dios también está hablando presente Dios quiere llenarte con el Espíritu Santo no tienes por qué tú andar a medias pues tú andas a medias porque tú quieres andar a medias pero Dios prometió en esta hora darnos el Espíritu Santo y un profeta que Dios lo envió dijo Dios no estás más interesado en darte el Espíritu Santo que tú recibirlo porque tu carne no quiere recibirlo porque la hora que lo recibe ya no va a hacer las cosas que andas por eso que cuando cante cante con entendimiento o manda otro Pentecostés mandalo a mi vida lo necesito potente Salvador y con el fuego otra vez avívanos que el fuego de Dios baje y avive lo que ya usted sabe quizá lo sabe aquí pero quiero que baje de aquí a acá ahora amén amén por eso que yo decía el viernes en este lugar que el pueblo vi muy pocos hermanos el viernes que leen ahora hay más que el viernes ¿cuántos estuve predicando el viernes antepasado antes de irme al sur que lo que falta en el pueblo es oración y si no hay oración no hay humillación y cuando el pueblo no ora se pone intelectual y el intelecto lo hace ver que 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 todo lo que él hace está bien pero cuando ora hace ver que todo lo que él hace no está bien la mente nos lleva y nos saca del lugar por eso que la mente no te impide a ti y no te puede reprender para que ore porque la mente es intelectual la mente piensa que con decir dos o tres palabras está bien o con decir cien palabras en una hora está bien pero Dios no dice espera si tú vas a orar cierra tu puerta y que nadie te escuche los vecinos y tu padre que está ahí te va a escuchar hoy día la mayoría de nosotros que somos pobres vivimos en casas pareadas no tenemos casas de ricos que viven en ampliaciones grandes entonces hablamos una palabra y se escucha al otro lado los días sentí de pasar a visitar un hermano y fui a verlo y solamente llegué a la puerta estaban discutiendo los dos entonces ¿para qué voy a pasar? y yo estaba en la calle y ellos estaban en el comedor y eso se escuchaba afuera mire la paz que tenía el matrimonio y yo muchas veces llego así y me pongo a escuchar yo soy sapo amén ¿cree usted que dio el mismo de ayer ahí por los hijos? entonces ¿cómo Dios le va a hablarle? oh hermano Branca sintió en su día él casó una familia pobrísima y estaban viviendo en un carro mi hermano y ese hombrecito se había apagado le había comprado un vestido y el resto de plata llegaron ahí la tenía sentada en su en su en su muslo y quizás estaban conversando charlando mi hermano hubo una armonía tremenda y se fue a la casa del millonario que había casado y lo encontró mi hermano llegó pasito y empezó a escuchar cómo se insultaban cómo se tiraban las cosas que el día en la noche habían estado de carrete y los celos y cuando con todas las manos bancas ¡uy! y llegaron si no había pasado nada aquí mal tan tan miren la hipocresía ¡ah! entonces ¿cómo Dios va a bajar y hablarle un matrimonio que viene peleando ¿ah? ¡oh Dios no ayude! ¡amén! usted pelea en la casa Dios lo sabe ¡amén! 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 ¿cuántos lo creen que Dios lo sabe? ¡amén! un día Dios me hizo un día Dios me sacó de mi cuerpo y me llevó a la casa de un hogar y escuché todo lo que están haciendo y al otro día llega el hermano aquí y me dice hermano Flory quiero comenzar listo no me cuente nada te pasó esto y como lo sabe anoche estuve en tu casa Dios Dios puede viajar yo no pero Dios lo puede hacerlo ¡amén! Dios sabe todo lo que tú dijiste ayer todo lo que vas a hacer mañana Él lo sabe a Dios no le sorprende nada ¿sabes hasta lo que estás pensando ahora? ¡amén! dirá ¿cómo el hermano? no, no si no soy yo el que va es Dios el que va ¡amén! ¡amén! porque Dios es un Dios real no es un Dios vístico Él es real ¿cuánto creen con todo su corazón que Él es real? ¡amén! ¿y cuánto deseamos esta mañana que Dios nos llene? ¡amén! ¿cuánto estamos deseando esta mañana que Dios nos cambie? ¡amén! tiene que haber un deseo ¡amén! Dios no pudo sacar a su pueblo de Israel a menos que hubiera un deseo ¡amén! 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 Dios no lo pudo sacarlo a menos que ellos vieran lo que estaban sufriendo lo que estaban padeciendo el nuevo faraón que se había levantado le multiplicó el trabajo ¡amén! y la gran queja que tengo aquí de muchos hermanos que trabajan en empresa en todo los patrones le dan tienen que cumplir dos o tres o cuatro trabajos de cuatro personas ¡amén! y desarrollarlos por el mismo sueldo ¡amén! estamos en un caos ¡amén! ¡amén! porque estamos en un caos porque Dios tiene que sacar un éxodo ¡amén! esta palabra este mensaje Dios tiene que sacarte fuera ¡amén! tiene que sacarte fuera del sistema ¡amén! para que puedas ver que estamos exactamente igual que en los días de Israel ¡amén! de Israel en Egipto ¡amén! dice su siervo ¡ay! hay dos mensajes que me llegaron ahora es tu vida digna del evangelio la acusación y comunión tres mensajes me da vergüenza dárselo porque no lo leen mira lo que dice aquí este mensaje su siervo del mensaje del tercer éxodo este fue predicado el 30 de junio y este fue predicado el 7 de julio o sea una semanita haya pasado les pedimos tal vez si pueden consigan el mensaje sobre el tercer éxodo la tercera vez que la luz el ángel del señor que ha llamado al pueblo a un éxodo porque allá fue la columna de fuego el día que sube la columna de fuego y hoy día dice la columna de fuego lo ha visto así usted se ha mostrado visiblemente en la tierra en un éxodo ¿ven? yo creo que eso es muy sobresaliente para mí el tercer éxodo amén y nos dimos cuenta de que cuando él llamó su primer éxodo él fue delante de ellos en una columna de fuego y los guió y cuando tuvo que defenderlo se puso al medio cuando Faraón despertó y lo siguió él se colocó aquí al medio es por eso que el diablo no te puede tocar entre el pecado y tú separa a Dios por eso es que un creyente es más que vencedor porque Dios siempre se está parando al medio podemos cometer errores fallas pero nunca vamos a salir fuera de la palabra y nos dimos cuenta de que cuando él llamó su primer éxodo él fue delante de ellos en una columna de fuego y los guió guiándolos a una tierra donde después él se le apareció en la forma de un hombre llamado Jesucristo amén y que dijo la columna de fuego cuando en el monte de la transfiguración apareció Jesús Moisés y Elía que dijo la luz a él oír sacó a Moisés sacó a Elía y dejó a Jesús solo que dijo al pueblo a él oír todo lo que él hable hay vida eterna la gran luz la gran columna bajó ahí para que el pueblo se diera cuenta y ahí a Pedro en el mensaje al oír Pedro dijo señor mira porque no hacemos tres en ramada aquí mismo porque aquí no hacemos tres iglesias o tres tabernáculos el hombre pero Dios le dijo a él retiró a Elía y Moisés porque todavía no era el periodo de Elía y Moisés ya llegará la hora ya llegará el momento lo cree con todo su corazón y Dios le dijo a usted y a mí cuando llegue esa hora y veamos a Elía y Moisés que son los que abren el sexto sello ya no habrá tiempo para los gentiles ya ninguno más entrará el que esté sucio siga sucio el que ha sido flojo siga flojo pero que sea santificado limpia lo más señor ese que ha permanecido perseverando ese que ha permanecido una expectativa ese que no se ha quedado dormido ese que ha seguido orando que aunque nada suceda crea que va a suceder ese que ve el carnal dice no está sucediendo nada siempre es lo mismo siempre es lo mismo siempre es lo mismo eso dice el carnal el intelectual aún aquí en la iglesia pero el el creyente verdadero sabe que en cualquier momento algo va a suceder el creyente verdadero sabe que en cualquier momento Dios va a cambiar mis vidas el sabe el sabe que lleva años orando por algo y no lo ha podido cambiarlo y ese día algo salió de él porque Dios es Dios él sabe como yo dije un tiempo atrás antes de hace más o menos no recuerdo el tiempo dije antes que me vaya quiero ver mis seis hijos aquí congregando usted dirá imposible no Dios lo hace en cuarto amén amén y cuando Dios lo va a traer ve ya cuatro años cinco años Dios sigue haciendo su obra pero es que cree y yo creo que algún día puede ser hoy Dios lo puede llenar con el Espíritu usted dirá pero que está hablando hermano no dice la Biblia y esto era y alguno de vosotros yo le pregunto y que crees tú no crees que si tú fuiste emborracho Dios te va a cambiar y si fuiste emborracho y Dios te cambió estás aquí como si el hermano José yo era un borracho y ya está tan borracho que está profetizando borracho pero Dios los trajo y nosotros le hacíamos sonrisa al león porque era serio amén ve y Dios lo trajo Dios puede cambiar al más vil pecador si Pablo dijo ningún borracho va a heredar el reino de los cielos pero dijo pero más esto estoy citándole primero a Corintios 6 más esto era y algunos quizás fuiste fornicario quizás fuiste adultero Dios te va a sacar de ahí ay 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 ¿cuánto lo están creyendo? y este imposible no yo veo la escritura yo no veo lo que tú estás pensando yo veo lo que es la escritura más esto era y algunos de vosotros quizás tú fuiste afeminado como prediqué un tiempo cuando un hombre afeminado cuando siempre manda la esposa anda tú porque tú sabes que si yo voy le voy a pegar ese hombre es afeminado ese hombre es pollerú mejor que se saque los pantalones se los pasa la esposa y la hermana se saque los vestidos de los colores es pollerú porque él no tiene la valentía porque él siempre piensa que va a fallar él no confía en el Dios de las glories que lo va a guiar Dios es un Dios que nos guía entonces Dios saque los bollerú de nosotros amén no se ofenda a nadie recuerde que esta mañana Anderson Noyshaw amén amén yo cuando digo que Anderson Noyshaw digo estas palabras anda con la caña mala no es que yo tome hermano es que el cuerpo anda cortado amén entonces mi esposa me dice no digas que anda con la caña mala en el púlpito porque los hermanos van a pensar que tú tomas bueno claro tomo el vinito del olor la fragancia del mundo uno lo aparraga pero esta mañana queremos vino de Dios ese vino nuevo como dijo vino nuevo en cuero nuevo por qué dijo cuero nuevo sabe usted por qué dijo cuero nuevo porque el cuero viejo se revienta el cuero viejo no aguanta la fermentación del vino y a veces nosotros venimos con puros cueros viejos aquí a la iglesia Dios tiene que cambiar los cueros viejos amén cuando usted guarda vino y lo estapa tenga cuidado porque lo tapa y cuando uno prepara vino y una vez yo dejé unos vinos preparados detrás de un refrigerador se reventaron las botellas saltaron me da daros cuetes mi hermano verdad las bombas el vino de Dios mi hermano si el mundo nos va a reventar no puedo que tienes que arrepentirte tienes que dolerte tienes que confesar aquí estoy señor soy un pecador confieso delante de tu presencia que no he cumplido toda tu palabra y llega aquí a reunión señor aquí estoy confesando como pecador no soy pecador pero estoy comportándome como pecador señor tengo que confesarte que no estoy llorando estoy flojo me duelen las rodillas imagínense ustedes el viernes cuando me fui para la casa me vendé las dos rodillas le llevé las dos rodillas de un líquido que me trajo el hermano y luego le puse venda ahí y también tuve que ponerle venda aquí porque tengo un dolor que me agarró hace tiempo con lo frío y buce a la venda oye que parecía cuando venda acá y acostado le dije ahora si que estoy viejo me entiende y ese dolor que da el hueso mi hermano es tan rico por eso que mi esposa ahora me entenderá yo no puedo dormir con peso si yo duermo de espalda las patitas me quedan aquí esta aquí el peso es como 100 kilos arriba por eso no me gusta dormir a mi con peso una frazada y la otra nada más livianito pero mi esposa es de peso pesado no lo llamo bien ahí nomás en la cama hermano y tengo un problema uno de peso pesado y otro de peso liviano amén no hay cosa que usted no pueda dormir bien porque el cuerpo sale cansado imagina cuando le duele hermano usted tira para allá la pierna la otra el sábado quería ir a jugar que dije voy a jugar así voy a dar lástima amén entonces Dios no ayude Dios no dé fuerza somos un desastre cuando lo creen somos un desastre como ayer chacoteando con mi hermano Ignacio le decía yo oh hermana a la mamá estoy hablando la suegra colóquese ahí al medio entre Paraguay y Chile San Martín vine a darle abrazo aquí a O'Higgien póngase al medio por qué dirá usted entre chacoteo y chacoteo porque así no pelean quiere retarla se frena un poco ya no sale el indio guaraní ¿cuánto? guaraní ya no sale ese indio de adentro entonces ve que está la mamá entonces le decía la mamá usted no sabe la bendición que ha sido para este hogar no sabe usted la bendición que ha sido también para la hermana para la esposa porque se ve más en casa ay 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 porque a veces a la esposa les gusta pum pum y se olvidan que tienen casa se olvidan que tienen hijos ay ay no ese es el mensaje amén Dios nos ayude Dios nos dé fuerza Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza amén amén una vez dos hermanas estaban conversando conmigo eran muy espirituales porque ellas llegaron aquí quizá en el año ochenta y tanto me decía hermano Flores ¿cómo nos ve a nosotros en la parte espiritual? y estábamos comiendo en la mesa le dije hermana me van a perdonar pero yo las veo a usted como una hermana ambulante pero ¿cómo es eso hermano? claro porque ustedes están un tiempo carrascal un tiempo están en la playa un tiempo están allá un tiempo están acá no las veo nunca en la iglesia ambulante ¿y qué quiere que le hiciera? oh hermanito ambulante ambulante ¿cómo es la palabra? ¿qué es usted? no la he escuchado esa palabra es que mi hermana fue profesora itinerante gitano ya llegamos ahí me gusta más gitano que un tiempo están aquí otro tiempo están allá un tiempo acá nómada esa es la palabra que estaba esperando que me dijeran nómada amén y a la gente a veces no le gusta que le digan la verdad le gusta que le soben la manita como el gatito pero hay que pasar la mano al reverma ya la pasó una vez y usted tantea la uñita el gato tiene unas puntitas a la segunda ya ¿se ha fijado usted? y ese gato lo puede querer mucho le puede dar besitos le puede rurruñar al oído pero cuando le pasa la mano al revés dejó de rurruñarle así es hermano y hermana cuando le pasa cuando le pasa la mano no es como el hermano cuando el hermano ah así es el canal ese y no le digo más lo que dicen por ahí Dios no quiere Dios no quiere cristianos nómades Dios no quiere cristianos íteres ahí está mismo sí amén lo cree con todo su corazón él no quiere cristianos que vengan aquí un mes y luego vengan al otro mes salvo mi hermano que es de los ángeles esto no tengo problema con usted no se sienta mal él persevera en los ángeles es que ahora anda enamorado así es sabido amén deben estar enamorados de alguien por aquí amén entonces los que estamos aquí en casa sería irrevelante a mí sale la palabra no sé qué es lo que significa que un hermano que vive aquí en Santiago y se congrega aquí viniera una vez a la mea reunión por más el creyente que Dios lo llama lo llama para servicio completo amén 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 Dios si te escogió si Dios te llamó es porque él te llamó a tiempo completo amén amén si me gira aquí hay hermanos de Haití ah dirían los hermanos de Haitiano nosotros vamos a ese a ese país de Chile y ahora nos vamos a buscar el trabajo vamos a trabajar allá nos vamos a descarriar y no vamos a conectar a ningún lado no mi hermano es igual que usted si usted mañana va a Argentina o va a Paraguay ah aquí me voy a descarriar voy a hacer no 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 allá también está Dios mi hermano amén si Dios está en todo lugar mi hermano amén dice el hermano me voy a ir allá a Coñaripe Coñaripe si el lugar de puras termas y voy a pero allá hay hermanos es que no hay ningún hermano en el mensaje pero ahí tenemos primos muchos primos amén lo que pasa que tú andas por las carnes o que Dios no ayuda que Dios no dé gracia bueno voy a entrar mejor y nos dimos cuenta de que cuando él llamó su primer éxodo él fue delante de ella en una columna de juego y los guió y los guió guiándolos a una tierra después él se le apareció en la forma de un hombre llamado Jesucristo él salió de Dios y fue a Dios amén y él entonces él fue rechazado y vino a llamar a un pueblo a que saliera a que saliera de su condición formal en la cual se habían metido en lo que estaban allá en Egipto donde se habían entregado al pecado y a las costumbres de los egipcios amén y Dios los llamó a salir amén amén oh Dios nos ayude que Dios nos saque las costumbres de Chile amén y las costumbres de nuestras familias amén amén gloria a Dios dijeron todo amén 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 y ahora nos damos cuenta de que la segunda vez ellos se dieron para estar bajo el cautiverio de un de un de un imperio romano y ellos habían desviado a credos y se habían apartado de la verdadera sinceridad de la adoración y Dios nuevamente envió otro éxodo y él apareció en la forma de un hombre que guió al hombre como apareció en esta edad a través de un profeta amén en el primer éxodo él fue una columna de juego y recuerde anoche estaba meditando todo esto y hoy día en la mañana no recibir a Moisés era quedarse juega había que creer no creer en el Señor Jesús era quedarse juega y toda persona y se lo digo con toda sinceridad que no cree en William Branham va a quedar fuera porque el hombre que Dios lo guió con la columna de juego y a través de la columna de juego a través del vino nos guió y nos llevó a la palabra amén amén no es que este hombre sea Dios pero la palabra de Dios habitó en este hombre de carne lo cual significa que si la palabra de Dios habitó en plenitud en este hombre también habitará el mismo porque Dios no hace excepción de personas Dios el mismo de ayer de hoy por los siglos amén lo mismo que hizo con los apóstoles él tomó un día un evangelista uno de los diáconos lo llevó al desierto me dedicó y le hizo volver en la columna de juego mi hermano Dios no hace excepción de personas y ellos se habían desviado a credos se habían apartado de la verdadera sinceridad de la odación y Dios nuevamente envió otro exo y él apareció en la forma de un hombre que guió al hombre por eso es que el guía que está en este hombre él dijo yo no hago nada sino a menos que Dios haga yo estoy cerca cuando y lo digo dígalo tal como él lo dijo no le agregue no le quite amén ojalá Dios nos ayude porque cree usted que yo siempre estoy leyéndole porque para mí es más seguro leerle que predicarle y usted irá a ser más agradecido con Dios que le estoy leyendo una palabra original que una palabra por inspiración y ustedes irán a ser más contentos de que también les damos el folleto para que lo lean pero el pueblo no está apreciando lo que se está haciendo lamentablemente hoy día quiero darle un folleto más pero solo vamos a dar a los hermanos que leen los demás para que si no leen nunca cualquier lo van a ensuciar en la casa tierra reforma uno más grande que Salomón él dijo está aquí y William Bracken dijo uno más grande que Salomón está aquí y ese es el Espíritu Santo por eso que él se podía parar decía yo no hago nada Jesús dijo yo no hago nada si no veo al Padre hacerlo todo lo que él hace yo lo hago y en esta edad la palabra en un hombre él dijo yo nunca he sanado a nadie yo nunca he discernido a nadie y él se podía parar decir el mismo Dios que estuvo allá con Abraham está aquí se daba vuelta y comenzaba a hablar y estaba la persona ahí porque era Dios hablando a través de él Dios guiando al hombre lo cual le prueba a usted que Dios quiere guiarte la razón que no hemos crecido espiritualmente es porque nos dejamos guiar por Dios mi hermano la razón la razón que no vencemos nuestro mal genio o nuestro comportamiento es porque nos dejamos guiarnos por Dios Dios guía Él es el absoluto y la razón principal como hablamos dos viernes atrás es que porque el pueblo ha dejado de lado la oración se ha puesto flojo para orar y si son flojos para orar son flojos para leer y si son flojos para leer no leen nunca la Biblia menos van a leer un folleto mi hermano menos van a escuchar una cinta y Dios a la mayoría le ha dado autos para que tengan mp3 y tengan pendrive para enchufarlos ahí pero andan con pura música pero ni un mensajito hermano Esteban hermano Álvarez están presente ¿cuántos hermanos le pasan sus pendres para que se los carguen con el mensaje del domingo o de este domingo o del otro para escucharlo ahí en el en el en el auto un poquito un poquito pues si tenemos prendas de música de este música de este música y de la palabra lo hemos puesto flojo y Dios nos ha dado ¿cómo dije? autos con 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 bluetooth UCB perdón OCB UCB no sé cuánto UCB amén y para que crees que Dios te ha dado un auto con UCB para escuchar a Miren Nande me salió ese nombre amén yo tengo mi hija que canta igual que Miren Nande la mayor o para escuchar un raguetón le estaban diciendo ayer o anteayer no recuerdo quién fue que esta canción que sacó Ponsi Ponsi este puertorriqueño esa esa despacito ya le han puesto melodía o sea cristiana mira mira donde van mi hermano miren nuestros primos mi hermano y quizás cuantos primos hay aquí y Dios quiere sacarte de ahí uno de los hermanos ancianos que ya partió y yo salía mucho con él hermano porque está escuchando esa música no es que esa música de antigua tenía drama melodía a mí no me cabía entonces yo voy a tener que escuchar la de Adamo la de Bévilar Alan y su rey para Henry en mi tiempo Larry Wilson amén ni el sedaca amén deme nombre no más no tenga problema o Brenda Lee tanto control la palabra lo controla tanto y esa mujer estaba hablando del control que está sucediendo ojalá Dios nos ayude a nosotros Dios en su ay pero si esa letra es cristiana si si este amigo fue pentecostal como se llamó Elvis Prenner y esas melodías oh era porque tenía raíces pentecostales y el hermano Bragan como lo trata dice que era un verdadero juda un verdadero juda moderno entonces si usted o usted hermana o usted hermano escucha música vamos a ver lo que dijo el profeta de la edad usted es un juda que está vendiendo la palabra amén cuándo dicen amén amén esta mañana Dios quiere sacarte de ahí mi hermano como los juda dijo es un juda moderno y quien fue juda uno que estuvo a los pies del maestro quien llamó a juda Dios se comportó decentemente hasta cuando vino la la apertura y el vendió por unos cochinos dólares amén oh señor prele usted tiene muy buena voz puede cantar para nosotros y lo sacaron los discos se vendió mi hermano y fue millonario pero antes era cristiano y cuantos cristianos a veces aprenden a tocar en la iglesia y están tocando para el mundo juda moderno ayayay cuantos creyentes a veces aprenden en la iglesia a tocar y de repente están tocando no sé qué canción moderna despacito no sé cómo es no la he escuchado amén hay un alto comentario pero es que esa está tocando son verdaderos judas amén y pueden estar sentados aquí y aquí sentados y buenos tocadores de música pero lo hemos mantenido sano amén dios no ayude es que en este éxodo dios haga una obra maravillosa voy a parar un poco aquí voy a leerle acá el tercer éxodo está bueno venir con la caña o sea venir con el cuerpo cortado amén tu siervo dijo en el párrafo 97 del tercer éxodo lo que le estaba leyendo acá era el mensaje era a la acusación que me llegó hace poquito lo estamos sacando dijo la mosca en los cachos el huey amén dice el 296 estamos en un éxodo ¿cuánto lo creen? amén y para irnos y apagando las grabaciones en un momento oh mis amigos mis hermanos ambos presentes y los que recibirán la cinta permítame como su hermano y ciudadano del reino de Dios salgan en este éxodo amén porque todo lo que se quede allí recibirá la marca de la bestia amén salgan de Babilonia amén salgan de esta confusión salgan de estos sistemas y sirvan al Dios viviente amén mira la recomendación que nos está dando Dios aquí en esta mañana y permitan que este gran ángel del pacto Jesucristo en la forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como a cosas que aferrarse ahora él es una columna de juego en la misma forma que él estaba allá en el pasado trayendo ese primer éxodo trayendo el segundo éxodo y aquí está en el tercer éxodo cuantos lo creen amén para Fodor 99 en el primer éxodo que hizo él él lo sacó de una tierra natural a una tierra natural en el segundo éxodo él lo sacó de una condición espiritual a un bautismo del Espíritu Santo y ahora él lo está trayendo del bautismo espiritual del Espíritu Santo directamente de regreso a la tierra eterna del milenio cuánto le dan gracias a la tierra eterna del milenio y al gran más allá porque no solamente el milenio seguimos en la misma columna de juego por el mismo sistema ungido el mismo haciendo las mismas cosas y la misma palabra que declaró el primero declaró el segundo la misma palabra que declaró el segundo ha declarado el tercero y aquí lo vemos entre nosotros porque la palabra corre en continuidad no importa que hayan pasado seis mil años la palabra sigue corriendo y se va a cumplir al pie de la letra su siervo dijo él salgan o salgan de este caos vengan al Dios viviente vengan a la palabra y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros y ahora él está en nuestra carne habitando entre nosotros cuánto lo pueden creerlo salgan y sirvan al Dios viviente con su rostro inquinado desde lo profundo de su alma desde lo profundo de todo lo que están ustedes están dispuestos a recordar están listos para todas las cosas del mundo y vivir para Dios están listos a parar las cosas del mundo y vivir para Dios ahora si ustedes no dicen esto en serio no lo hagan pero si lo dicen en serio con todo su corazón es que ahora están convencidos como Jesús dijo al fin de su ministerio ahora creéis están ustedes convencidos que estas cosas están correctas vindicadas por Dios y que estamos en el fin del tiempo y que verdaderamente quieren venir ahora a Cristo entren en este exo del llamado a salir de la indiferencia del denominacionalismo porque pues muchos de nosotros de las ideas y de las cosas del mundo y que ustedes quieran rendirse de todo corazón a él y salir en el éxodo a la bendita tierra prometida gloria a Dios levantaría sus manos mientras oramos están ustedes seguros que quieren salir todos padre celestial esos esos quienes tienen sus manos levantadas permítene salir ahora permite que el Espíritu Santo sobre la promesa de la palabra permite que el Espíritu Santo entre en sus corazones de nuestra cocreación hubo como 20 manos me supongo padre que están satisfechos y saben que es verdad que ellos quieren salir en los días de la salida de Israel de dos millones y medio de gente solo entraron dos a la tierra en los días de Jesucristo hubo como 120 que lo lograron y ahora en los días del fin del mundo tú dijiste estrecha en la puerta y angostos el camino y pocos son los que la hallan pero espaciosos el camino que lleva a perdición y muchos son los que entran en ella esas palabras no pueden fallar son tuyas y ahora pido que ellos Señor pido que tú en esta hora por medio de tu Espíritu Santo circuncides esos corazones saca todas las cosas del mundo cuando dicen amén a eso circuncida sus oídos porque ellos pueden oír claramente la voz de Dios llamando por medio de su palabra y por medio de la luz del día y concede Señor que sus ojos sean abiertos para que ellos puedan ver la gloria de Dios en esta última hora que está por cerrarse tú dijiste tú dijiste todo lo que el Padre me ha dado vendrá y yo lo resucitaré en el día postrero Señor quizás haya muchos aquí que todavía no entienden yo pido que tú trates con ellos y les permita tener otra oportunidad para que ellos puedan ser capaces de entender al oír a ti hablando por medio de tu palabra tú mismo probándote y luego hablarnos en la voz sobrenatural y luego con una interpretación para ver tu grande sobra probando que es la verdad de acuerdo a la Biblia y pido Dios que tú nos perdones nuestros pecados ahora mientras me tiento sobre esta palabra Dios estoy pensando que hace solo una semana me tendí sobre un hombre muerto aquí en el piso yo vi el gran Espíritu Santo traerlo de nueva vida sus ojos volteados hacia atrás y así ha muerto solo unas pocas unas cuantas palabras clamando tu nombre yo lo vi a él vivo y aquí está él hoy vive todavía Señor tú eres el mismo Dios de cuando Pablo se tendió sobre ese muchacho que lo había estado escuchando a él pedir cartas tan extenso ese muchacho que se cayó de la ventana tú eres el mismo Dios que puede restaurar la vida te damos gracias Padre permite el inquéduro pueda que no crea pero nosotros creemos Señor tú mismo te has probado nosotros y ahora permite que la meditación de mi corazón y los pensamientos de mi mente mi fuerza y todos sean fundidos de esta palabra y permite que la palabra yo junto Señor con el pueblo marchemos hacia el reino de Dios concédelo Señor perdona nuestros pecados sana nuestras enfermedades ya no súbito de tu reino y ahora mientras estos vienen Señor y mientras abren el bautisterio el agua está lista el bautismo empezará en un cuantos minutos recordamos que cuando ese mismo evangelio fue predicado la Biblia dice todos los que queyeron fueron bautizados aquí hay españoles Señor que yo bendigo en el nombre de Jesucristo para la sanidad de los enfermos nuestros servicios son extensos prolongados porque la hora es tarde debemos sembrar la palabra mientras hay terreno en donde sembrarla porque el invierno frío se aproxima los vemos amén las hojas están cayéndose y sabemos que el invierno está ya a la mano debemos escarbar la superficie y enterrar la semilla amén y te pido Padre Celestial que tú hables a cada corazón y la Biblia dice todos los que queyeron fueron bautizados y Señor si hay ahora aquí muchos que han creído y nunca han sido bautizados todavía en el nombre de tu amado Hijo Jesús que ellos vengan esta mañana dulce y humildemente como dice confesando sus pecados y muriendo a las cosas del mundo para ser enterrado para tomar el nombre de Jesucristo para vivir piadosamente de aquí en adelante con la ayuda del Espíritu Santo lo recomendamos perdón los encomendamos a ti ahora Señor para ese propósito en el nombre de Jesucristo amén está contento amén va a leer el mensaje entonces de la oficina le vamos a regalar a la salida uno más grande que Salomón está aquí nos ponemos de pie gloria a Dios gloria a Dios gracias dele gracia mi hermano gloria a Dios sin desear que cambie nuestra atmósfera, que cambie nuestra vida. Si pueden tocar ese corito, oye su voz hoy, tal vez mañana, ya no haya tiempo. Dios nos está hablando esta mañana, Dios nos está hablando a través de un folleto, Dios nos está hablando a través de la Biblia, Dios nos está hablando a través de todas estas señales, a través de la nación, a través del mundo, Él nos está hablando y muchos de nosotros nos despertamos, Señor. Dios nos vemos lo que tú estás haciendo, toda la palabra cumpliéndose al pie de la letra, todo, todo dándole fiel cumplimiento. Oh, te damos gracia, oh, te damos la gloria, te damos la honra. Aleluya, 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 estamos aquí, Señor, para darte la honra, la gloria, estamos aquí para darte la alabanza. Aleluya, 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 gloria a Dios. Aleluya, riegue, 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 riegue. Friegue. Gienguero que Dios le ha dado esta mañana. Aleluya. 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 Amén. 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 Aleluya, gracias, gracias, Señor. Amén. Amén. Con sus ojos cerrados vamos cantando. Aleluya. 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 Amén. 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 Señor Jesús. Amén. Gracias. Amén. que tú me hayas permitido hablar algunas palabras para mi hermano y hermana ya que no había ningún ánimo de nada en la vida te doy las gracias porque todo ha bajado a mi corazón todo ha bajado a nuestras vidas y te ruego Señor que cada hermano o cada hermana pueda leer tu palabra y cada hermano o cada hermana puedan orar Señor y también orar el uno por el otro Señor Jesús te daba las gracias como decía el corito al empezar mandan otro pentecostés como dijo tu siervo manda un pentecostés zapado de la antigua no queremos un pentecostés moderno queremos un pentecostés como tú lo enviaste allá Señor como tú lo enviaste en los días apostólicos Señor queremos ese pentecostés benuino y verdadero aleluya no queremos un pentecostés manufacturado queremos un pentecostés real y verdadero que cambie nuestras vidas que transforme nuestro amanecer que cambie nuestros hogares aleluya aleluya que cambie la atmósfera mía Padre la atmósfera de este cuerpo y lo haga mejores creyentes Padre mejores adoradores aleluya le damos gracias le damos la honra le damos la gloria le damos la alabanza nos sentimos contentos esta mañana Señor de ver a mi hermana Gisela aquí parada Padre le damos las gracias porque tú eres nuestro gran sanador Padre oramos por nuestra hermana Solange mi hermana brasileña Padre que los fríos la han atormentado Padre que los fríos le han causado daño a su cuerpo principalmente a sus piernas Señor pedimos sanidad para ella Padre Señor pedimos que la gracia tuya sea ayudando a mi hermano Leiva que él ha pensado vender su casa Padre y volverse con su esposa Brasil Padre para que ella no sufra tanto acá con estos fríos que han venido eres tú el Dios grande, el Dios real y verdadero el Dios que sufre todas las necesidades colócale un comprador para su casa Padre para que él pueda regresar con su esposa a ese lugar Señor de Brasil que ella pueda estar mejor Padre ya que este clima le ha hecho muy mal Señor tú eres un Dios grande, un Dios real y verdadero eres un Dios que nunca ha fallado Padre Señor te damos las gracias te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza Padre Señor sárala esta mañana Padre eres tú el gran sanador Padre ayúdala Señor Jesús y ayuda a mi hermano Señor Jesús tu gracia sea con ellos Padre ayuda también la mamá nuestra hermana que cayó en el hospital Padre que el gran sanador sea guiándola y llevándola que tú seas obrando en gracia obrando en misericordia Señor te damos las gracias te damos la honra, la gloria bendice a los hermanos que esta mañana han estado conectados Señor que tu palabra haga vida Padre Señor en los hermanos ahí en los hornos Señor a nuestros hermanos ahí en Padre las casas Señor a nuestros hermanos de ahí de quizás de Pusquillo o de Lanco o Valdivia o donde quiera que esté tu palabra a nuestros hermanos ahí en Villarrica Señor seas tú bajando a cada uno de ellos Señor tu gracia y tu Espíritu Santo a los hermanos que mi hermano Yancabí le estuvo hablándoles y le dejó literatura que esas cintas a ellos permite que tu palabra sea obrando Padre tu palabra trabajando tu palabra cautivando y tu palabra llamando a tus hijos fuera Señor te damos las gracias te damos la honra, te damos la gloria bendice a tu pueblo Padre bendice a los hermanos que han venido esta mañana y que tengamos una nueva una nueva expectativa Señor y que tu nos des ánimo para leer lo que tu nos das Señor Señor te damos las gracias te damos la honra, te damos la gloria te damos la alabanza eres un Dios grande eres un Dios real y verdadero Señor Señor toma el control Padre y bendice a cada creyente te lo pedimos por tu palabra te lo pedimos por tu gracia en el dulce nombre del Señor Amén 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 Saludos a su hermano y a su hermana y vamos a irnos cantando yo me alegro con los que me decían a la casa de Jehová y de Dios con los que me decían a la casa de Jehová y de Dios con los que me decían a la casa de Jehová y de Dios a la casa de Jehová y de Dios yo me alegro y me alegro no me alegro y con los que me decían A la casa de Jehová iremos, no me alegrí por Dios que me desirá, a la casa de Jehová iremos. Oire, oiremos a la casa de Jehová iremos, no me alegrí por Dios que me desirá, a la casa de Jehová iremos. Cientamente la misericordia me seguirá en todos los días. Cientamente la misericordia me seguirá en todos los días. Oire, oiremos, no me alegrí por Dios que me desirá, a la casa de Jehová iremos. Cientamente la misericordia me seguirá, a la casa de Jehová iremos. Oire, oiremos, no me alegrí por Dios que me desirá, a la casa de Jehová iremos. Oire, oiremos, no me alegrí por Dios que me desirá, a la casa de Jehová iremos. Oire, oiremos, no me alegrí por Dios que me desirá, a la casa de Jehová iremos. Amén. Amén. Amén.